¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a Juguemos Infected de Twinbazine, que vendría a ser algo así como infectado, la vacuna gemela, lo cual lo han traducido como la epidemia por algún motivo, no es la traducción directa pero así lo han hecho, no es nada importante tampoco pero bueno me parecía curioso destacarlo y es una aventura gráfica independiente de tipo hidden object, es decir objetos ocultos que tendremos que ir buscando por las diferentes pantallas del juego, también resolviendo puzzles y buscando información para resolver el misterio que nos presenta el juego, que precisamente la historia nos pone en el papel de una especie de investigador que busca una cura para una misteriosa enfermedad o virus que se ha extendido por una ciudad matando a prácticamente casi toda la población, así que creo que puede ser un juego interesante en cuanto a su historia, por lo menos el planteamiento inicial parece bastante misterioso, no lo he jugado de antemano así que no sé qué tal estará y por lo tanto como es tirando a muy corto lo voy a jugar simplemente e iremos descubriendo juntos qué tal está, qué nos ofrece y qué nos cuenta la historia, si es un buen juego genial y si no pues al menos habremos visto algo diferente, así que poco más vamos a ir directamente al tema, lo único, por aquí tenemos algunas opciones muy básicas, si queremos que el juego esté en ventana o pantalla completa y si queremos que tenga una resolución panorámica o no, no tiene elección de resolución como tal sino que se adapta a la que tengamos nosotros, creo, no estoy seguro pero por lo demás ya veis que no hay mucha opción gráfica, cursor del juego sí o no, si queremos usar el del juego que es el que estáis viendo o el específico de Windows, el típico básico, calidad gráfica que le he puesto al tope, volumen de música, efectos y voces y luego por aquí podemos seleccionar la dificultad que le he puesto en difícil, podemos elegir fácil que sería así y difícil que sería así e incluso ir seleccionando diferentes elementos por separado, por ejemplo que el tutorial esté activo pero igual queremos que no salgan destellos, esto está bastante bien poder elegir la dificultad entre comillas punto por punto, en este caso voy a jugarlo en difícil, a pesar de que no tengo mucha experiencia en estos juegos creo que será más interesante y los destellos los voy a desactivar para que no me señalen en ningún momento donde están los objetos, no creo que me quede muy atascado y por lo tanto creo que así será más emocionante, lo demás lo voy a dejar tal cual, así que podemos ir directamente al tema. El típico básico es el típico básico, el típico básico y el típico básico es el típico básico, el típico básico es el típico básico y el típico básico, con el típico básico y el típico básico, con una de los típicos muertos dentro de los días de contratar el típico, la típico básico, Teresa, ha hecho una recuperación completa, el único caso de que no se muere ningún signo de imunidad a el típico básico. Ahora, una microbiología cree que Teresa Morsi es la clave para encontrar una cura, que quizá en algún lugar en su DNA está la respuesta a esta epidemia que ha forzado a los residentes abandonar sus hogares y dejar la ciudad. Y ahora está siendo reportado, que puedo decirte, que la típica surviving Teresa Morsi está desaparecida. Ella fue la última vez visto por su padre en la estación de Oxford en el típico, pero fue perdida durante el caos de la evacuación. Te daré continuación de la historia mientras se desarrollará. Por lo tanto, este caso pide la pregunta, ¿dónde está Teresa Morsi? Les comentan un poco la información sobre el virus misterioso que está matando a la gente y cuál es nuestro objetivo en el juego. Encontrar a Teresa, la superviviente de las dos gemelas que fueron las primeras que contrajeron el virus al parecer. Una de ellas murió, la otra sobrevivido y parece ser que se recuperó correctamente, con lo cual se asume que podría ser la clave para desarrollar una vacuna o una cura. De ahí el nombre original del juego supongo, que es eso como más o menos vacunas gemelas. Y ya son gemelas y vamos a sacar una vacuna de una de ellas, más o menos. Así que queda bastante mejor el título original que la traducción de la epidemia. Por lo demás, no sé exactamente cuál es nuestra identidad, pero creo que somos eso, una especie de investigador. Y podemos comenzar a interactuar por ahí. Teresa Morsi lleva desaparecida desde la evacuación de la ciudad de Oxford. Ya veis que el juego tiene un aspecto muy cinematográfico, que recuerda a películas, series y demás, utilizando imágenes reales y todo eso, que en mi opinión queda bastante bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Mapa de la ciudad de Oxford. He señalado los puntos principales que debo investigar para averiguar el paradero de Teresa. La escuela primaria, parque Simpson, casa de Teresa, apartamento de tía Jane, centro de la ciudad, aparcamiento, rancho y estación de tren. Vale. Ah, y esto es como una especie de diario donde podemos ir revisando información en base a lo que vamos encontrando. De acuerdo, entonces según vaya encontrando diferentes pistas y eso, iré revisándolo para leer lo que pone. Teresa Morsi lleva desaparecida desde la evacuación de Oxford. La única persona que ha mostrado inmunidad al virus que sigue extendiéndose. Debo encontrarla. Mi condecoración de excelencia en el campo de la investigación microbiológica. Emitido por la CIA. Uno de los mayores logros de mi carrera profesional. Oficialmente, ahora soy agente del servicio de inteligencia de epidemias. O, como muchos nos llaman, detective de enfermedades. Vale, pues ya sabemos la identidad de nuestro protagonista. Y... ¿había algo más? Creo que no, ¿no? No he recogido nada más por lo menos. No. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Han rastreado toda la ciudad y aún no han encontrado ni rastro de la pobre niña. Teresa Morsi sigue desaparecida. Oxford sigue bajo cuarentena tras la evacuación de la ciudad. Ok. Veamos qué nos cuenta. Pobre niña. Está en la portada de todos los periódicos. En cuanto me den permiso tengo órdenes de volver a la ciudad a buscarla para poder comenzar a crear una vacuna contra el virus. De acuerdo. Me parece curioso que vaya escribiendo todas las notas estas a mano, se supone, con lo que va a hacer. En plan, como recordándoselo a sí mismo. Desde el plano del juego tiene sentido, pero desde la lógica del mundo real quizá no tanto. Cable telefónico. Vale. No hay tono, me parece que tengo que enchufarlo. De acuerdo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y puedo interactuar con algo más, esta carta o algo, no. Ok, pues hagámoslo. Vale, aquí tenemos el menú de objetos. Conectamos. Y me llaman a mí. Buenas tardes doctor. Tienes que llevarte a Oxford esta mañana. Buenas tardes doctor. Vale. Suena bien. De nuevo imágenes reales. De ahí que el juego sea bastante corto y en cambio ocupa varios gigas. Supongo que por eso, porque utiliza bastantes imágenes reales. De hecho, este tipo de situaciones no sé si son imágenes reales que están, digamos, pintadas por encima o que le han aplicado un filtro o algo similar. Pero queda bastante bien y confunde un poco en base a eso. Si es un dibujo, si es una foto con algún filtro y efecto por encima. Esto es el virus. Es como un humillo verde. Lo cual me hace plantearme si yo llevo una máscara antigas. Y este no parece muy amistoso, eh. Hablemos con él. ¿Serás capullo? Vale, aquí tenemos una palanca, ¿no? Sí. Vamos a leer lo que ha aparecido por aquí. Alguien sigue aquí. Y por lo visto también está buscando a Teresa. ¿Qué querrá de ella? No parecía muy contento de verme. Será mejor que me aproxime a él con cuidado. Podría ser peligroso. Vale. Pues tenemos a un misterioso señor por ahí. Que ha golpeado aquí una válvula o algo similar. Falta algo en estos controles de presión. Vale. También podemos interactuar por aquí. Creo que este emblema se podría quitar de aquí. Necesito algo para aflojar los pernos. ¿Con la palanca puedo hacerlo? No. Supongo que necesitaré una llave inglesa o algo similar. Con la mariposa no puedo interactuar. Vale. Aquí. Algo ha salido. Una monedita. Supongo que igual son objetos coleccionables. Que podremos ir encontrando. Jap inglesa. Estupendo. He encontrado lo que necesitaba y directamente no me dejaron interactuar más. Así que asumo que no hay nada más. Vale. No sé si serán coleccionables. En el caso de que lo sean no me voy a centrar mucho en buscarlos. Si los voy encontrando bien y si no pues nada. Pero principalmente voy a pasarme el juego digamos con su historia principal o lo que sea. O la parte básica del juego. Y este tipo de cosas opcionales que supongo que lo serán. No lo sé con certeza. Igual es algún tipo de moneda. Pues será más secundario. Emblema de tren. Bien. Y detrás había una llave de tractor. Pero bueno. Si veo que acabó el juego y por lo que sea hay varios finales o algo así. Entonces sí que lo buscaría fuera de grabación para mostraros todo. No os preocupéis. Pero en principio eso no me voy a centrar mucho en andar revisándolo todo. Vale. Aquí se ve justo una válvula. Está bien cerrada. Necesitaré algo para hacer palanca y abrirla. Vale. Suponía. Más que nada porque no tengo yo mucha experiencia en este tipo de juegos de objetos ocultos. Pero por lo poco que he podido probar cuando un objeto no desaparece de nuestro inventario es porque lo necesitamos para algo más. Si desaparece es que ya no lo vamos a usar nunca más o que tenemos que encontrarlo de nuevo. Algo así. Es una mecánica un poco extraña pero es bastante habitual en este género creo. No sé si habrá algo más pero por lo demás puedo continuar. Así que voy a continuar y si veo que luego falta algo ya volveré a buscar. Vale. Me está esperando ahí. No parece muy feliz. El rancho Morrissey. Este es el granero del abuelo de Teresa. David Morrissey se ocupaba de sus cosechas y era el encargado del taller de mantenimiento de tractores y otros vehículos. Se registró su desaparición poco después de la evacuación. ¿Será él o algo? Y tengo la llave del tractor y emblema de tren. Vale. Aquí tenemos una señal. Parece que hay algo enterrado aquí. Y aquí una rueda. Con una monedita. Y manija de grifo. Vale. A ver. Le podré pagar en plan pírate cabrón. No creo que sea el abuelo porque, bueno, no hay que tener prejuicios. Puede ser un abuelo con tatuajes pero se me hace raro que un abuelo que vive en un lugar rural como este y que se dedica a hacer cosechas y demás, a plantar vegetales y todo eso, lleva una vida rural, podemos decir. No creo que se haga tatuajes. Puede ocurrir, lógicamente, pero es improbable. Así que no sé si será. ¿Algún indicador más? No. Vale. Entonces, me ha impedido que le siga hacia allí, ¿no? Bloqueado. Ese cable me impide entrar en la ciudad. Tengo que buscar un modo de cortar la corriente. Ok. Sería tan fácil como pasar por aquí al lado, pero bueno. A veces es posible que haga comentarios durante este juego o otros similares de este tipo de cosas que no tienen lógica o que hago alguna broma al respecto. No es que esté criticando al juego, sino que me parece gracioso comentar cosas que lógicamente no tienen mucho sentido como es el caso. Dentro de la lógica del juego y de las mecánicas es razonable, pero bueno. En este caso, pues sí, queda gracioso que puedes pasar por al lado. Un hueco en forma del símbolo de la electricidad. Debe de faltar algo ahí. Vale. Realmente debe ser increíblemente difícil el poder diseñar un juego dejando todos los asuntos zanjados y que todo tenga mucho sentido desde la lógica y demás. Así que, como digo, no es algo que critique, sino que me hace gracia. Debería tener cuidado, esas avispas podrían ser portadoras del virus. Vale. Un nido de avispas bastante grande. De acuerdo. Y aquí tenemos un grifo, ¿no? Que justo... Parece que le faltan un par de piezas. Vale, pues tengo la manija del grifo. Y seguramente... Bueno, parece simplemente un grifo para utilizar con una manguera. Igual lo puedo hacer luego. Y de esta forma... Espantar a las avispas, ¿no? No es muy buena idea en la vida real. Porque posiblemente se encabronarían y te perseguirían, pero... Pero en el juego puede ser. Vale, tenemos la pala. Y aquí tenemos... Un móvil. Hola, espero que llegaras bien. Me encuentro mal otra vez. Llámame. Sí. Y puedo leer con más... Hey, text me back when you get a chance, okay? Ajá. Oh, Tiffany and Teresa had their party the other day. So cute. Think I drank too much of the punch, though. I've been throwing up all day. I know, I know. My own fault. Anyway, I'm gonna go have a nap, so... Good luck with your meeting tomorrow, and... I'll see you Thursday. Bye. Vale, qué mona ella. Y estará infectada seguramente. Llámame... Necesito que vayas rápido. Estoy muy enferma. No he dejado mi cama todo el día. Me llamé. ¿Dónde estás? No hay nadie responde a su culpa. Al principio cuando leí el título del juego pensé de forma directa que iba a referirse a un apocalipsis zombie por lo de infectados. Es como que ya directamente se relaciona a veces, pero creo que no es el caso. Así que no se iba a convertir en un zombie ella. Quiero pensar, vamos, no lo sé, pero... Vale, la mujer de estos vídeos es la tía de Teresa, Jane. El teléfono debe ser de su prometido, Adam Jedes. ¿Yedes pone? O Jedec. Sí, parece una S. Voy a decir, sí. Aunque son desgarradores, estos vídeos son excelentes para documentar cómo progresa el virus y la rapidez con la que afecta al ser humano. Los síntomas son náuseas, fiebre alta, fatiga e hiperventilación, seguidos de aneurisma cerebral y ataques epilépticos. Se me pone la piel de gallina al verlo. Y ocurrió el 23, 24, 25. Es decir, de un día para otro fue empeorando y en un margen de dos días más o menos, o tres, murió. Murió. Vale, pues entonces el señor ese podría ser su marido o su prometido, vamos, Adam. Justo el móvil estaba ahí tirado, puede que se le haya caído o algo. Estas puertas están cerradas, quizá pueda entrar por la parte de atrás. De acuerdo, pues así a simple vista no hay nada más por aquí, así que buscaremos otro camino. Entonces, quiero revisar un momento el mapa. Vale, apartamento de la tía Jane, de acuerdo. Ya me parecía a mí que había leído algo de Jane y supongo que entonces será su casa. De la del móvil. Y por lo tanto tendré que ir al aparcamiento porque hacia allí no me dejan pasar. Y ahora que tengo la pala, puedo cavar aquí. Vale, tengo que cavar un clic detrás de otro. Bandera de buzón. Un objeto un poco extraño para encontrarlo ahí, pero de acuerdo. ¿Algo más por la zona? No, creo que no. Así que iremos hacia el aparcamiento. Vale, y tengo la llave del tractor, sí. Y todavía tengo la pala. Vale, porque aquí tenemos otro... Necesito algo para cavar. Otro hueco marcado. Veamos qué encontramos. Un número 3. Has encontrado el botón 3. Ok. Y podemos ir hacia allí. Eso parece una manguera, pero no me dejan interactuar. Falta la llave. Vale, con esto lo encendemos. Y con las luces podemos ver aquí otra zona. Con un humillo verde. Que no me da buen rollo, pero bueno. Veamos. Vale, creo que ahora hemos entrado en la fase, podríamos decir, de búsqueda de objetos ocultos. Aquí tenemos como la lista y tenemos que ir buscándonos por esta escena. Sí, creo que todos estarán en este lugar. No es lo típico de que tienes que buscar por diferentes pantallas hasta que lo encuentres. Sino que, en teoría, todo va a estar por aquí. Entonces. Aceitera, batería de taladro. Aquí ya estoy viendo un cuchillo. Y sí, estaba en la lista. Aceitera, batería de taladro. Señal de aparcamiento. Que será esto de aquí. ¿Qué estoy haciendo mal? Y supongo que igual si lo coloco aquí se abre esta columna o algo, ¿no? Manija de ventana. Travesaño. Llave de puerta. Mazo. Broca. Manguera de jardín. Tirador de puerta. Y taladro. Vale. Pues supongo que en este... Tal vez puedo hacer algo con esto. En esta escena creo que no te sale un indicador. Por ejemplo, esto será el taladro. Ya veis que no me sale indicador de que lo puedo recoger. Porque si no, solo sería mover así rápidamente hasta que ves qué cosas te marca. Vale, tengo el taladro. Aquí me deja mirar. Mmm. ¿Qué estoy haciendo mal? De acuerdo. Supongo que necesito el taladro para taladrar ahí. Y con eso obtener algo. Que no sé qué será. A ver. Vale, puede ser aceite, por ejemplo. Y esto será la manija. Tirador de puerta y llave de puerta. Vale. Entonces. Eso es un travesaño. De acuerdo. Tenemos ahí un cáliz. El cáliz de... Cáliz sagrado. Y esto es la broca. Que pensaba que iba a ser de lo más difícil de encontrar porque son pequeñas las brocas, lógicamente. Y justo esta es enorme. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos taladro con broca. Y travesaño. Tal vez puedo hacer algo con esto. ¿Vale? Es una escalera. Y pongo el travesaño así. Y luego ahí arriba me faltará la manija de la ventana. Y otros dos travesaños. Que uno está aquí. ¿Esto qué es? Vale. Eso es el tirador de la puerta. Y aquí otro travesaño. Entonces, con estos dos completamos la escalera. Y ahora necesito lo de la ventana. Lo cierto es que eso. No tengo mucha experiencia en este género. Así que no sé muy bien cómo funcionan algunas cosas. O cuáles son las reglas y todo eso. O las limitaciones que podemos encontrar. Aceitera vacía. Vale. Entonces sí tendré que taladrar ahí seguramente. Y después recoger el contenido. ¿Podemos poner el tirador ya? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí. Podemos ponerlo. Y el taladro está completo. ¿No? Así que igual. A ver. Sí. Podemos taladrar ahí. Y con esto recoger aceite. Y echarlo ahí. Ah. Está un poco oxidado. Y ahora no puedo abrirlo porque me falta la llave para meterla ahí en la cerradura. Ok. Vale. ¿Con el cuchillo qué puedo hacer? Me falta manguera de jardín. Mazo. Llave de puerta. Manija de ventana. Señal de aparcamiento. Lo que no sé porque algunas cosas están en blanco y otras en amarillo o dorado. Vale. Y me dejan mirar. Entonces cortamos, ¿no? Qué oportuno que lo tienen marcado y todo. Y con esto conseguimos la manija de ventana. Y ahora hacemos un efecto en cadena o algo así. Chan, chen, chen. Que hay en su interior el mazo. Vale. Y justo tenemos ahí el suelo resquebrajado. Con esto conseguimos la llave de la puerta. Sí, es un efecto en cadena en toda regla. Una cosa nos lleva a otra y dentro estará la manguera, ¿no? Vale. Creo que ya sé cuál es el criterio que siguen con los colores. Manguera de jardín. Y me echan directamente de la zona. Sí, no me dejan ni volver. ¡Ostras! Pobre pajarillo. El virus. Probablemente este cuervo estuviese infectado. Este virus se propaga con rapidez. Vale. Me ha parecido que el criterio que siguen es. Los nombres blancos son objetos que están a la vista en la primera zona, digamos. En la zona principal. Y los dorados son objetos que tenemos que encontrar haciendo otra cosa primero. O están en subzonas. Por ejemplo, eso. Cortando la lona del tractor obtenemos la manija de la ventana y cosas así. Lo cual es un buen indicador, todo hay que decirlo. Y ahora tenemos entonces la manguera. Así que supongo que podremos volver atrás. Vamos a leer lo que ha salido por ahí. Los humanos no son los únicos afectados por el virus. Los pájaros caen del cielo. Un mal presagio es posible. Desde luego señal de que el virus puede propagarse con facilidad por el resto del mundo si no damos con la vacuna pronto. Muy bonito, pero extender una vacuna de forma global por el aire incluso. Yo creo que sería complicado hacerlo correctamente sin que tenga consecuencias, digamos. Utilizarla con seres humanos sí, pero con aves y todo eso ya costaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!